Música Alves por arriba está, Alves el segundo, sí, 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 va al... ¡Gol! ¡Gol Barcelona de Guadalquim! Lo que ya hemos vivido, tanto en la fase preliminar, en la fase de grupo, como con Palomero y con Santos, ya es algo maravilloso como jugarlo. Y sigue, y dio Baquera, Baquera, Barcelona avanza a cuarto de final de la Copa y el gol de Libertadores. ¡Gol Barcelona de Guadalquim! Batiu, el Bolsero 1-1. Fin de historia para el Palmeiras. ¡¡Gol Barcelona, campeón! ¡Gol Barcelona, campeón! ¡Gol Barcelona, campeón! Si uno es objetivo va a coincidir que es la más grande del país y a su vez la más pasional a nosotros las cosas que nos han hecho sentir y nosotros los jugadores que hace muchos años que estamos si vos hablás con Máximo, si vos hablás con el Quito también te van a decir lo mismo nosotros vamos a estar agradecidos por vida con la gente ¡Gol! ¡En Barcelona! ¡Jonathan Alves! ¡Qué lindo centro y qué lindo cabezazo para que el Barcelona dé la nota! ¡Barcelona 1! ¡Santo 0! La alegría de todo Ecuador porque Barcelona es semifinalista de esta Conmebol Libertadores Bridgestone Barcelona quiere seguir haciendo historia en esta competencia